La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludos y bendiciones para todos. El Evangelio siempre es una invitación a la conversión, acercarnos a Jesús, a retornar a Él, a que podamos dejar a un lado el pecado, a que podamos dejar a un lado los errores que hemos cometido y nos acerquemos a Jesús. Son tanto los milagros y las formas en que Jesús nos llama, en que Jesús nos pide la conversión, y poco prestamos atención. Jesús llama la atención en el Evangelio a algunas ciudades que no hacían caso ni de los milagros, ni de los anuncios, ni de las predicaciones que hacían. Hoy escuchamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Algunas ciudades. Y les decía, Porque no crea ni en los milagros, ni en el llamado a la conversión, ni en el anuncio del reino de los cielos. Pero debemos ubicarnos en este contexto personal también, cada uno de nosotros. Pues Jesús también podría decirnos, Hay de ti, José. Hay de ti, María. Hay de ti, Pedro. Hay de ti, Joan. ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué no escuchas el anuncio del Evangelio y la conversión? ¿Podemos hacer un examen de conciencia y también una evaluación de todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida? Cosas buenas, momentos difíciles. ¿Y acaso no pueden ser también uno de estos momentos un llamado de Dios a la conversión? ¿Para que demos el valor preciso a la salvación que nos invita Jesús desde la cruz y con su resurrección? ¿Para que amemos su palabra? ¿Para que escuchemos su llamado? ¿Para que vivamos desde ya el reino de los cielos? ¿Que no nos diga a nosotros el Señor, Hay de ti, a quien anuncié el Evangelio y no lo escuchaste? Sino que podamos sembrar en nuestro corazón el Evangelio de Jesús y podamos crecer en nuestra vida cristiana dando testimonio de su presencia y de su amor. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.